Con la finalidad de evitar desorden por el retraso en la distribución de gasolina en Morelia, autoridades han implementado operativos de seguridad y han reforzado patrullajes de prevención y vialidad. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que, con apoyo de personal de tránsito y movilidad de la Policía de Michoacán, personal de la institución despliega una serie de acciones en las estaciones que cuentan con el hidrocarburo, con el objetivo de que prevalezca el orden durante la espera. La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el orden ante las filas que presentan las estaciones de servicio de gasolinas que cuentan con hidrocarburos. Notimex.